Música Son las 7 y media de la tarde del 18 de junio de 1815. Los últimos instantes de la batalla de Waterloo, uno de los enfrentamientos militares más decisivos de la historia. Tras horas de intensa lucha, Napoleón envía a su guardia imperial en un último intento desesperado por derrotar al ejército aliado bajo el mando del duque de Wellington. Napoleón no había sido derrotado realmente en una gran batalla. Se creía que en cierto modo había sido engañado, que de alguna manera seguía siendo el amo del campo de batalla. Waterloo pone fin a aquel mito. Waterloo siempre se ha considerado una victoria táctica del duque de Wellington. Su pequeño pero perfectamente adiestrado ejército aliado derrotó a los veteranos soldados de la gran armée de Napoleón. Pero aparte de la destreza táctica de los aliados en la batalla, ¿influyó algún factor más en la derrota de Napoleón? Ahora las técnicas científicas más avanzadas están aportando datos esclarecedores sobre la campaña de Napoleón. Y un importante descubrimiento arqueológico está ayudando a contestar una cuestión clave. ¿Qué factores jugaron en contra de Napoleón en Waterloo? Campo de batalla. Detectives en Waterloo. En 1815, Europa llevaba en guerra más de 20 años. Aprovechando el caos de la revolución francesa, Napoleón Bonaparte había forjado un imperio en los campos de batalla europeos. Había cosechado una victoria tras otra y parecía imparable. Pero en 1815, el desgaste y la guerra se habían cobrado sus víctimas y finalmente, las grandes potencias europeas se habían unido para librarse de Napoleón para siempre. Cuando Napoleón vio que los nutridos ejércitos de Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia se aproximaban, inició un desesperado ataque preventivo. Para Napoleón el tiempo es un factor crucial. Necesita como sea la paz y no puede conseguirla. Y lo que tiene que hacer es derrotar a los prusianos y a los británicos. Pero sobre todo a los británicos antes de que los ingentes y nutridos ejércitos rusos y austríacos les invadan. Porque si llegan a invadir París, Napoleón estaría perdido. La noche del 17 de junio de 1815, el duque de Wellington preparó sus tropas para enfrentarse a la Gran Armée, el gran ejército de Napoleón. Tras tomar posiciones en Waterloo, hacia el sur, a las afueras de Bruselas, los 90.000 soldados británicos y aliados esperaban el ataque de los 120.000 hombres del ejército francés. Superados en número, la única esperanza de los aliados era unirse al ejército prusiano de Blucher. El día 18 al amanecer, los prusianos todavía estaban a varias horas de Waterloo. Si Napoleón actuaba con rapidez, tendría muchas probabilidades de éxito. Pero cuanto más se retrasara, más aumentaban las posibilidades de que los prusianos llegaran en auxilio de los aliados. Para Napoleón, el tiempo lo era todo. El campo de batalla hoy en día parece milagrosamente conservado en medio de la expansión urbanística de Bruselas. En los tensos días que precedieron a la batalla, Wellington inspeccionó este lugar en busca de la posición defensiva ideal para detener a Napoleón. Mientras Wellington está en Flandes, está pensando continuamente, si Napoleón viene, ¿por dónde lo hará? ¿Qué rutas escogerá? ¿Dónde, por tanto, podré detenerle? Wellington era un experto conocedor del terreno. Alineó a su ejército a lo largo de la cresta de una loma, donde la carretera principal a Bruselas cruzaba el Valle de Waterloo. Pero hoy, es difícil evaluar hasta qué punto la posición de Wellington era la idónea, porque en contra de lo que pueda parecer, el paisaje ha cambiado. Ahora se encuentra dominado por una gran colina artificial llamada Colina del León. Miles de toneladas de tierra fueron excavadas para crear este montículo de 40 metros de altura. Un enorme monumento hecho en honor de los soldados holandeses y belgas muertos en Waterloo. Wellington se habría enfurecido al ver cómo la construcción del montículo habría transformado el campo de batalla. Si Wellington volviese al campo de batalla de Waterloo y viese la colina, le diría a uno de sus compañeros, al coronel Gurburg, por ejemplo, ¡Maldición! ¡Lo han destrozado! ¡Los holandeses han estropeado mi campo de batalla! ¡Estaría furioso! Pero, ¿por qué Wellington estaría tan indignado? ¿Qué fue lo que la Colina del León destruyó en su posición defensiva original en Waterloo? Si su posición era tan efectiva era gracias a la loma. Con sus tropas desplegadas en la cresta, Wellington sabía que la pendiente que había al otro lado era un campo despejado de tiro y un obstáculo natural cuesta arriba contra el ataque. Mientras que la pendiente del lado opuesto protegía a sus soldados del fuego enemigo. Entonces, ¿en qué medida la eliminación de la capa superior del suelo para construir el montículo transformó esta importante loma? El arqueólogo de paisajes, Paul Hill, sospecha que la loma está ahora mucho más baja de lo que estaba en 1815. Las huellas contemporáneas anteriores a la construcción del montículo aportan a Paul unas valiosas pistas sobre su transformación. Las carreteras suelen ser descritas con empinados terraplenes a ambos márgenes. Pero al este de la Colina del León, la carretera de Ojain ahora solo tiene terraplén en uno de los márgenes. Es obvio que aquí ha habido un cambio importante en la formación de tierras. Estoy sobre un gran terraplén al norte de la carretera principal de Ojain que va de este a oeste. Si miramos hacia el sur, al otro lado de la carretera, veremos que no hay ningún desnivel y debería de haber al menos un terraplén como este. Si pudiésemos recrear aquel paisaje y ver el desnivel que la caballería y la infantería tuvieron que atravesar, entenderíamos por qué Wellington eligió una posición así como defensa. Para demostrar su teoría, Paul debe recrear el paisaje tal y como lo veía Wellington el día de la batalla. Necesita la ayuda de especialistas. Llama a los topógrafos James Cavanagh y Dan Schneer. Con ayuda de una nueva y revolucionaria técnica topográfica, el equipo creará por ordenador en 3D una réplica exacta del campo de batalla. El resultado debería ser una imagen de cómo era el paisaje tal y como lo vio Wellington en 1815. Bien, esto nos dará una visión clara del campo de batalla. De modo que quien la estudie pueda establecer contacto por radio con esta base. Y después esta pequeña estaca será el punto de referencia del estudio. El sistema geomático utiliza una red de satélites GPS para transmitir señales entre las mochilas del equipo y la estación base. Por lo tanto, James y Dan pueden moverse libremente y hacer un milimétrico estudio topográfico del terreno mientras se desplazan. Bien, ya está activada la estación base. ¿Listo? Hasta luego, Dan. Desde el principio, es obvio que el terreno de Waterloo es engañoso. Esta es la parte más asombrosa del campo de batalla. Tiene todas estas zonas bajas, de modo que cuando subes por esta parte del campo, parece que, estés donde estés, siempre estarás en una ligera hondonada. Por lo que te resultaría difícil subir hacia la cresta de la loma. Es un terreno muy complicado. Me hace plantearme si Wellington no sería topógrafo. Sin embargo, James no es el primer miembro de su familia que lucha sobre el barro de Waterloo. Sí, teníamos una espada en la familia, de la época de Waterloo, con el nombre de un antepasado mío grabado. Probablemente era de mi tatara tatarabuelo, que luchó en el bando francés. Así que debió de estar aquí aquel gran día, pero... logró sobrevivir. Increíble. Es un terreno cenagoso y muy blando. Increíble. No sé cómo pudieron combatir aquí. Es complicado hasta hacer un mapa. Una vez finalizado el estudio topográfico, lo único que les queda es interpretar los datos y desvelar por primera vez el verdadero aspecto que tenía el campo de batalla de Waterloo en 1815. Hola, ¿qué tal? Amanecer del 18 de junio de 1815. Napoleón se ve presionado para iniciar el ataque, a sabiendas de que cada minuto que pasa, el ejército prusiano está más cerca. A través del valle, el duque de Wellington coloca al ejército aliado en la loma de Waterloo, a la espera del inevitable ataque francés. ¿Qué había visto Wellington en esta tierra que convertía a Waterloo en una posición ideal para establecer la defensa? Paul Hill confía en que el estudio topográfico del campo de batalla aporte una respuesta. Cuando los datos se introducen en el ordenador, la primera fase es mostrar el campo de batalla tal como es hoy, incluida la Colina del León. La zona donde Paul cree que la capa superior del terreno fue levantada se aprecia claramente. Se ve este círculo de aquí. Sí, es la colina. Y se ve bastante bien que se excavó en la loma y se amontonó la tierra. Si retiramos la colina, queda una zona llana de donde creo que procede gran parte de la tierra. Pero hasta que se retire la Colina del León y se redistribuya el volumen de tierra sobre la zona truncada, Paul no tendrá las pruebas que necesita. La imagen revela que la loma de Waterloo era, de hecho, más empinada antes de construir la Colina del León. Podemos ver en la maqueta de la loma original que desde la cima se ve toda esta zona, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando estuvimos allí, ¿recuerdas haber subido esta pendiente? Sí. Y ahora no solo tienes que subirla tal y como está hoy, sino que además hay... hay cientos de metros de pendiente por delante. Lo que tenemos es el campo de batalla tal y como era. La pendiente delantera, engañosamente empinada, habría sido un obstáculo más dificultoso en 1815, mientras que la pendiente contraria habría sido un escondite y un refugio ideal para las tropas aliadas apostadas tras la cresta. A pesar de que esa cima de ahí sufrió un pequeño recorte, estamos observando lo que yo creo que tiene, en términos generales, el mismo aspecto que tenía cuando aquellos soldados subieron hacia ella. Es la clásica pendiente ascendente y descendente porque no puedes ver a nadie en aquella cima. De hecho, incluso ahora, tras el corte, podemos ver la cima de esos postes de telégrafo. Bueno, eso es lo que ellos debieron de ver. Sigue siendo una pendiente formidable y, esperando al otro lado, estaba la infantería británica. Es obvio que la posición de Wellington fue elegida por un experto para que los aliados sacaran partido al terreno. Pero Napoleón tenía más soldados y más potencia de fuego. Entonces, ¿por qué no atacó si el ejército prusiano estaba cada vez más cerca? Si lees los informes de la época, tienes la sensación de que querían seguir con la batalla. Los franceses estaban muy seguros. Al meteorólogo Dennis Weller le fascina el impacto del clima en los momentos importantes de la historia. Está convencido de que el tiempo tiene la clave para entender por qué Napoleón se retrasó. Está decidido hacer algo que nunca se ha hecho antes, reconstruir con exactitud las condiciones meteorológicas de aquel día. Los cuadernos de bitácora de la Armada contienen muchos datos, no solo de cada día, sino a veces de cada hora. Pero no son datos recogidos con instrumentos, sino mediante observación desde cubierta. Esto nos ofrece una descripción detallada de cómo evolucionaba el tiempo, algo parecido a ver un parte meteorológico actual, pero escrito con terminología de los siglos XVIII y XIX. Es una especie de trabajo detectivesco. Tenemos datos de diferentes fuentes. Hay que reunirlos y una vez encajados todos los fragmentos informativos, podremos proyectarlos y reconstruir un mapa del tiempo parecido a los mapas meteorológicos con los que estamos familiarizados gracias a la televisión. El trabajo detectivesco de Weller establece que en las 48 horas previas a la batalla, un sistema de bajas presiones trajo lluvias torrenciales a la zona de Waterloo. La noche anterior a la batalla podríamos describir el tiempo como apocalíptico. Según parece, llovió sin parar toda la noche y seguía lloviendo al amanecer, pero entre las 8 y las 9 en punto dejó de llover, el sol salió y todo pasó a estar más despejado y sin duda mucho más seco. Con el cielo despejado, Napoleón tenía el camino abierto para lanzar un ataque inmediato sobre los aliados, comenzándolo por su táctica más temida. ¡Preparen el cañón! La clásica estrategia de Napoleón en la batalla era siempre empezar con un bombardeo de artillería. ¡Juego! La artillería francesa era muy buena disparando, eran tiradores eficaces y además eran muchos. La artillería de Napoleón era la más temida del mundo y su tremenda potencia de fuego era más que suficiente para arremeter contra las tropas de Wellington apostadas en la loma. Pero aunque esa mañana ya había parado la lluvia, sus efectos fueron un gran problema para Napoleón. Cuando estás en las hondonadas de por aquí, encuentras barro pegajoso y pringoso. El barro, si lo observas con detenimiento, es asombrosamente fino, pero cuando está mojado como este, las finas partículas se adhieren y se forma una especie de masilla. Si la batalla se hubiese liberado a 50 o 60 kilómetros al suroeste, la situación habría sido otra. Allí hay suelos calizos que se habrían secado muy rápidamente, pero esta zona es la peor para luchar si ha estado lloviendo. Pero, ¿por qué el barro era un problema más grave para Napoleón que para Wellington? La mañana del 18 de junio de 1815, este cañón era parte de la artillería de Napoleón. Era lo mejor que tenía. Fue fabricado en 1813 y esto era, para un general de artillería como Napoleón, una clara ventaja. Pero es muy pesado. Para moverlo, en condiciones idóneas, se necesitaban ocho hombres. Es para cuando el suelo está muy compacto, pero la mañana del 18 de junio era un barrizal. Napoleón sabía que sobre aquel suelo fangoso resultaría muy difícil mover aquellos enormes cañones, y se vio inmerso en un terrible dilema. Consciente de que cada minuto de retraso podía ser desastroso, decidió esperar unas horas a que el suelo se secara. Pero los prusianos estaban cada vez más cerca. ¿Fue una decisión acertada? ¿Qué habría pasado si Napoleón hubiera seguido avanzando a pesar de todo? Anegando una zona de tierra arada, un equipo de la artillería real británica simula las condiciones del campo de batalla de Waterloo. El objetivo es saber las dificultades que habrían tenido los artilleros de Napoleón, si éste les hubiera ordenado entrar en acción sin esperar a que se secara el suelo. Desplazar los pesados cañones de media tonelada y colocarlos en posición habría sido el primer paso de los artilleros. Tras cada disparo, los cañones tenían que ser empujados de nuevo entre el barro para devolverlos a su posición inicial, ya que el retroceso los habría desplazado varios metros. En el bombardeo inicial de Waterloo, las tropas habrían tenido que soportar este trabajo durante una hora o más. Cada cañón dispararía más de 100 proyectiles. El equipo de la artillería real empieza a sentir la fatiga provocada por el transporte del cañón a los 10 minutos de haber comenzado a moverlo. Solo una pequeña fracción del tiempo que las tropas francesas estuvieron en acción. Steve Myers es especialista en medicina deportiva. Es capaz de medir el nivel de fatiga que experimentan los soldados, controlando su ritmo cardíaco y su nivel de lactato en sangre. Es una prueba muy buena y ellos han trabajado duro. Durante un ejercicio extenuante, aumenta el nivel de ácido láctico hasta que los músculos se cansan y se agarrotan. Los niveles aquí han alcanzado el máximo. Se parecen a las pruebas de esfuerzo sobre una cinta de correr. Son los mismos niveles. El ritmo cardíaco de los soldados también roza el máximo. Unos 180 latidos por minuto. Los ritmos cardíacos que tenemos aquí, lo que muestran es que todos están rozando los niveles máximos. Es un ejercicio aeróbico en el que se quema mucha grasa. Observé a los capacitados artilleros ingleses hacer esto y estaban muy cansados cuando acabaron. Pero si pensamos en los artilleros franceses disparando estos cañones, no existe la posibilidad de que no les hubiera afectado la fatiga. Habrían estado muy, muy cansados y no habrían sido capaces de mantener el ritmo de disparos. Decenas de soldados exhaustos repetirían el proceso sobre el campo de batalla. Los disparos se irían espaciando cada vez más, mientras la propia línea de fuego se desorganizaba. Es obvio que Napoleón tomó la decisión correcta al retrasar el ataque. Si lo hubiera forzado, su valiosa artillería habría sido aniquilada. Sin duda tenía una gran confianza en la apabullante potencia de fuego de sus pesados cañones, concentrados en una gran batería, dispuesta a aplastar las líneas aliadas. Finalmente, en torno al mediodía, los cañones franceses abrieron fuego. El gran bombardeo abría el típico inicio napoleónico de la batalla. Un lío tremendo, mucho ruido, mucho humo y muy pocos resultados. A pesar de su tremenda potencia de fuego, la artillería no fue tan efectiva como debería. Algo más salió mal. Las tropas de Wellington estaban protegidas por la ladera opuesta. Aparte de los contundentes proyectiles de cañón, los franceses también usaban proyectiles explosivos que disparaban sobre la cresta de la loma para que estallaran entre los soldados aliados. El impacto de los explosivos debería ser devastador. ¿Por qué entonces en Waterloo tuvieron tan poco efecto? El comandante Simon West es especialista en las armas de artillería utilizadas en Waterloo. Ha estado estudiando por qué las armas explosivas francesas fueron tan ineficaces. Para asegurarse de que sus experimentos eran fiables, Simon ordenó hacer una réplica exacta de los proyectiles utilizados por los franceses en Waterloo. Los obuses estaban diseñados para estallar, lanzando fragmentos letales de metal en todas direcciones. En condiciones normales, esto ocasionaría muchas víctimas. Pero en Waterloo, las condiciones no eran precisamente normales. En la llanura de Salisbury, reproducen las condiciones del terreno de Waterloo. Simon entierra un proyectil de 152 milímetros con casi un kilo de pólvora a poca distancia de lo que representa la línea de soldados aliados. Tres, dos, uno, fuego. Bueno, esto es brillante, porque estaba enterrado justo bajo la superficie, como si hubiese caído desde un buen ángulo y se hubiese enterrado un poco. La energía de la explosión fue absorbida por el suelo y no tuvo ningún efecto sobre los soldados, situados a pocos metros de distancia. Sorprendentemente, el objetivo resultó prácticamente ileso. Aunque dispararon sus cañones, es obvio que el suelo húmedo redujo considerablemente la efectividad de la artillería napoleónica. Las tropas de Wellington solo tenían que aguantar los intensos bombardeos protegidos tras la loma. Sabían que era cuestión de tiempo que la infantería francesa cruzase el valle y subiese por la pendiente para atacar. Las nutridas columnas francesas eran los objetivos perfectos de las balas de cañón y de los obuses aliados. Y además, tenían otra arma, una a la que no le afectaba el clima. La más temida de las armas de artillería. Los botes de metralla. Es la una de la tarde. La artillería de Napoleón ha fracasado debido a las condiciones del terreno, ya que Wellington ha sabido utilizar el lugar como protección. Los prusianos están cada vez más cerca y Napoleón no puede demorarse. Lanza su intenso ataque de artillería. Los soldados franceses que avanzan en formación a través del valle no tienen protección. Son blancos fáciles para la artillería de Wellington, situada sobre ellos en la loma. Los franceses luchan en medio de una tormenta letal de fuego de artillería. Usando un cañón británico original de Waterloo que no ha sido disparado desde hace más de un siglo, el mayor Simon West investiga lo efectivas que habrían sido las balas de cañón contra las nutridas tropas napoleónicas. Lo cargará con una bala de hierro macizo de 3 kilos, lo mismo que utilizaron los artilleros aliados contra las tropas francesas, representadas por el objetivo a 100 metros de distancia. De acuerdo, primer disparo en 150 años. Preparados, 3, 2, 1, fuego. A unos 200 metros por segundo, el impacto de la bala resulta devastador. Las macizas balas de hierro se habrían abierto camino entre las compactas tropas francesas. Un solo disparo podría haber matado herido a 10 o 15 hombres. Si observamos el disparo lanzado por el cañón, vemos que esa bala de 3 kilos, lanzada con tanta fuerza, es evidente que si alcanzaba filas de caballería, o a columnas de infantería, habría provocado tremendos estragos. Pero por muy destructivos que pudieran ser los disparos, cuando los supervivientes de la infantería francesa estaban ya a una distancia corta de tiro, los artilleros aliados recurrieron al instrumento de artillería más temido de todos, el bote de metralla. Lo que voy a hacer es preparar la carga de un bote de metralla. El bote llevaba literalmente balas de mosquete dentro de un fino tubo de metal. Simon pretende averiguar por qué este artefacto antipersonal fue el arma más temida de las guerras napoleónicas. El tubo de metal estallaba cuando salía por la boca del cañón, con un efecto similar al de muchos disparos de escopeta. ¡Fuego! Bien, dado que ese frente representa a unos seis hombres en fila, ninguno de ellos habría salido ileso. Y teniendo en cuenta que cada bala viaja a unos 100 metros por segundo, incluso más distancia, habría provocado graves heridas mortales. Cualquier soldado francés lo bastante afortunado como para sobrevivir a esto tendría que hacer frente aún a los mosquetes aliados. La infantería británica era famosa por sus disciplinadas y precisas descargas, y en las distancias cortas, sus mosquetes eran tan letales como los botes de metralla. Pero no todas las heridas de los soldados de Waterloo eran mortales. El cirujano retirado, Mick Crumplin, es un experto en la medicina de las guerras napoleónicas. Investiga el trabajo de los médicos franceses y aliados en el campo de batalla. El trato que dieran a los heridos, sobre todo a los que podían andar, podría tener un efecto significativo en la batalla. Para reproducir las heridas que habrían tenido que tratar los cirujanos, Mick recurre al escultor y experto en balística, Ivan Williams. Este ha diseñado un torso artificial que imita la carne y los huesos humanos. Ivan dispara al torso usando balas de mosquete de plomo, de un arma original del período de Waterloo. Mick intentará explicar cómo debieron de tratar las heridas usando instrumentos quirúrgicos del siglo XIX. Estas son las típicas heridas que debieron de sufrirse en la batalla de Waterloo y de las que tuvieron que ocuparse los cirujanos. De las seis heridas, tres provocarían sin duda la muerte instantánea. Una posiblemente la provocaría a corto plazo y dos podrían superarse con los debidos cuidados. En las heridas del pecho vemos que hay cuatro entradas de bala. El cirujano las examinaría y como con la mayoría de las heridas, introduciría su dedo para ver si la cavidad pectoral estaba perforada y para ver la profundidad usaría una sonda de plata. Podría dictaminar al instante que las tres heridas son mortales. Los proyectiles macizos o los fragmentos de hueso serían relativamente fáciles de extraer porque son fáciles de agarrar, no como ocurre con los elementos blandos como telas o trozos de cinturones. Con un instrumental de la época vemos que es algo muy fácil de extraer. La cirugía militar en 1815 era primitiva desde el punto de vista actual, pero existe la creencia de que el ejército de Napoleón tenía una gran ventaja. Célebres expertos franceses como el varón Dominique Larré, cirujano personal de Napoleón, tenían fama de haber desarrollado un sistema de medicina militar mucho más avanzado que cualquier otro ejército de la época. Durante la campaña de Waterloo, sus tratamientos innovadores habían acelerado la reincorporación de hombres muy necesarios en primera línea, elevando así la moral de los soldados. Esto habría colocado a Napoleón en ventaja con respecto a los aliados, pero ¿por qué no fue así? Mick Crumpling cree que en 1815 los cirujanos aliados eran tan competentes como los franceses. Estudió el gran trabajo de Charles Bell, un médico civil británico, que anotó detalladamente las heridas que habían tratado en Waterloo y los tratamientos que había usado. Charles Bell era un cirujano y anatomista de un hospital de Middle Essex que viajó como otros muchos y que hizo 47 dibujos en papel vitela de hombres heridos. Las ilustraciones mostraban aguante, serenidad, conmoción e infección en los rostros de los hombres. Es una colección valiosísima. Son las fotografías de la batalla de Waterloo. A las tres en punto, el suelo había empezado a secarse y los problemas que había sufrido la artillería francesa por la mañana se redujeron. Pero cuando parecía que los franceses estaban a punto de recuperar la ventaja, el propio Napoleón provocó que la batalla diera un giro fatídico. De forma crucial, en algún momento entre las dos y las tres, Napoleón se ausentó del campo de batalla. ¿Qué hizo en aquel momento tan crítico? Esto sigue siendo un misterio. Sin duda, Napoleón aquel día no se encontraba muy bien. Se quejaba constantemente de dolores en el estómago y estaría agotado. Hablamos de un hombre de... mediana edad, que está empezando a sufrir los achaques de la mediana edad y que es muy consciente de ello. Fuera cual fuera el estado de Napoleón, se ausentó del campo de batalla durante casi dos horas y regresó a su cuartel general de Razón, a tres kilómetros de distancia. Delegó el control del asediado ejército francés a su segundo en el mando, el mariscal Ney. Ney era un soldado excelente a nivel táctico. Si necesitabas un líder carismático que blandiera su espada gritando, seguidme y venceremos, Ney era ese hombre. Sin embargo, Napoleón no podría haber elegido un momento peor para ceder el mando. A las tres en punto, Ney miró hacia la loma, hacia el flanco derecho de la posición anglo-holandesa y pensó que los aliados estaban retrocediendo. Nadie está seguro de lo que sucedió, pero la teoría histórica más verosímil es que Wellington estaba reorganizando algunos batallones, como ya había hecho durante la batalla, retirando a algunos de la primera línea para reorganizarlos pendiente abajo. parece estar claro que Ney vio este movimiento y pensó, bien, al fin están empezando a moverse como habíamos pensado que lo harían. Y entonces ordenó un ataque de caballería sin apoyo. ¡Preparados! Ney pensó que el momento crítico había llegado, que la artillería francesa por fin había roto la línea enemiga. Se desconoce si actuó cegado por el humo del campo de batalla o por su propia impetuosidad, pero Ney aprovechó la oportunidad y actuó. Se gira hacia el comandante de brigada de caballería más próximo y dice, coja su brigada y capture la meseta. Y el comandante de caballería dice, no se preocupe, go, o como se diga en francés. Ney pierde los nervios, muy típico de Ney. Agarra a Mijo, que es el comandante en jefe de la caballería, y dice, mijo, coge a la caballería y captura la meseta. Vamos ahora. Pero no solo mandó a aquella brigada, mandó a todo el grueso de la caballería y durante los siguientes 30 o 40 minutos, miles de jinetes franceses se ven envueltos en la batalla en una zona donde apenas hay espacio suficiente para que ataquen dos regimientos. Y de pronto tienes ocho regimientos, doce regimientos, dieciséis regimientos. El mismísimo Ney, encendido, se coloca delante de ellos, plante su espada al aire y toda la caballería se desplaza colina abajo para subir después hacia la loma de Wellington. Fue un espectáculo asombroso. Uno de los ataques de caballería más intensos de las guerras napoleónicas. 5.000 sables ascendiendo por la pendiente para hacer huir al enemigo. Sin embargo, los aliados no se dispersaron. cuando las oleadas de la caballería francesa alcanzaron la cima de la loma, se encontraron a la impenetrable infantería de Wellington, preparada en la ladera opuesta, formada en cuadro. La artillería aliada les estaba esperando. La caballería francesa atacó una y otra vez, pero le era imposible romper aquellas disciplinadas formaciones. Ney había cometido un terrible error. Napoleón regresa de razón, echa un vistazo y dice ¿qué demonios estamos haciendo? Y entonces empieza a organizar parte de la artillería e infantería para dar apoyo a la caballería, pero ya es tarde. La flor y nata de la caballería francesa es aniquilada. Cientos de jinetes y caballos acabaron muertos o heridos. Y los exhaustos supervivientes poco podían hacer ya en la batalla. Fue una catástrofe para Napoleón. Los prusianos seguían aproximándose y los franceses se vieron obligados a luchar en dos frentes. Napoleón había perdido la ventaja. Pero lo cierto es que ya no era el comandante que había sido en un tiempo y su ejército tampoco era la máquina de guerra de antaño. Para averiguar qué factores jugaron en contra de la gran armée tenemos que remontarnos más atrás a los años previos a Waterloo. Se ha encontrado una pista importante en un significativo descubrimiento arqueológico en Lituania. Solo tres años antes en 1812 Napoleón se había embarcado en la desastrosa campaña rusa. Más de medio millón de hombres acompañados de su emperador invadieron Rusia. Era un ejército de curtidos profesionales los veteranos de las victorias más famosas de Napoleón. pero solo regresó uno de cada diez soldados franceses que partieron. En la primavera de 2002 unos obreros de la capital de Lituania Vilna encontraron la última morada de algunos de ellos. Dos mil soldados franceses yacían enterrados aquí en un pozo. Es la mayor fosa común de soldados napoleónicos encontrada jamás. Cuando excavamos una cosa así nos invade ese sentimiento de que todas estas personas murieron y fueron arrojadas a esta especie de fosa común. Debió de ser una imagen terrorífica ver los cadáveres aún frescos. Por primera vez los arqueólogos pueden descubrir qué tipo de hombres componían la gran armé en la cúspide de su poder. Aquí vemos los restos de un uniforme y hay restos verdes que muy probablemente sean vestigios de un botón por la decoloración de los huesos. Estos son por algún objeto. Los soldados habían sido enterrados con sus uniformes lo que permitió a los arqueólogos relacionar las pistas halladas referentes a su identidad. Lograron averiguar que eran hombres de los mejores regimientos de la gran armé incluida la élite de la guardia imperial napoleónica. Sus huesos desvelaron algo más. Estos soldados no estaban enfermos. Gozaban de buena salud cuando murieron. Estos hombres en su mayoría de entre 20 y 25 años eran los extraordinarios soldados de la gran armé los jóvenes que habían otorgado un imperio a Napoleón. Eran lo mejor del ejército francés e incluso algunos eran los más fuertes y los mejores soldados de aquel periodo que murieron en esta campaña. Sin embargo la prueba de que la florinata del ejército de Napoleón murió en Rusia no es lo único que desvelan los esqueletos de Vilna. Misteriosamente pocos soldados murieron a causa de las heridas. Los arqueólogos no comprendían por qué estaban enterrados en Vilna ya que no hay constancia de que se librara allí ninguna batalla importante durante la campaña de 1812. Sin embargo las investigaciones pronto desvelaron que habían sido víctimas de un destino mucho más doloroso. Eran los hombres que habían sobrevivido a la campaña rusa. Habían escapado hacia lo que creyeron que sería un lugar seguro y sin embargo lo que les aguardaba en Vilna era una muerte terrible debido al hambre y a la hipotermia. Y el comandante que tuvo que estar al lado de sus hombres y ver cómo morían era el mariscal Ney. ¿Podrán las traumáticas experiencias que Ney sufrió en Vilna contener la clave de lo que provocó la derrota de Napoleón en Waterloo? A las seis y media de la tarde la batalla de Waterloo se acercaba a su sangriento y final punto álgido. Mientras las tropas prusianas se abren paso hacia los aliados Napoleón depende cada vez más de su segundo en el mando el mariscal Ney. Pero tras los desastrosos ataques de aquella tarde Ney se va volviendo cada vez más temerario. A Mike Robinson le intriga el comportamiento errático de Ney en Waterloo. Sospecha que quizás el legendario mariscal hombre valiente entre los valientes desempeñase un papel crucial en la derrota sufrida por Napoleón. Ney siempre mandó desde el frente. Estaba donde estaba la acción entre el humo con los mosquetes. era un hombre que estaba totalmente volcado en la batalla y que perdió la perspectiva de lo que sucedía y su pasión se encendió hasta tal punto que perdió el control de sí mismo. Cometió equivocaciones bastante graves de carácter táctico aquel día. Hombre curtido en más de 70 batallas Ney siempre había sido uno de los comandantes más dignos de confianza de Napoleón. Habiendo entrado en el ejército como un modesto soldado de caballería fue ascendido general antes de los 30 años y nombrado mariscal de Francia por Napoleón cuando tenía 35. Pero tras los horrores de la campaña rusa de 1812 Ney empezó a actuar de forma más imprevisible. Es difícil determinar tras este lapso de tiempo cómo afectó aquello a sus actos posteriores. Sin duda tenía mayor tendencia a cometer errores tanto tácticos como estratégicos. Era propenso a mayores estallidos de furia, pasión o cólera y le costaba calmarse. Y sin duda su actuación aquel día no fue la que esperarías del hombre que quiere llevar a su ejército a la victoria. ¿Puede la psicología moderna aclarar el comportamiento de Ney? Para comprobar su teoría Mike reúne a un plantel de afamados psiquiatras militares para identificar síntomas de fatiga de combate en el personal que sirve en el ejército moderno. La imagen que hay de Ney en la última fase de la batalla de Waterloo es la de un hombre en la parte baja de la loma aliada que ha perdido su casco, ha visto cinco caballos muertos bajo él, que está golpeando el tubo del cañón con su sable. No puedo considerar eso un comportamiento normal en alguien que tiene tal rango y tales responsabilidades. El retrato que acabas de hacer es el de un hombre que ha perdido el norte que simplemente ataca sin control, cuya actitud contrasta con la que se espera de un teniente o un coronel y que se supone que debe estar al mando, teniendo control sobre sí mismo. ¿Podría la crucial pérdida del autocontrol durante la batalla ser debida a una enfermedad psicológica parecida a la que ahora conocemos como estrés del combate? No todos están de acuerdo. Desde el punto de vista actual, desde la primera guerra, hubo fatiga del combate, estrés del combate o bombardeo. Es un diagnóstico funcional. En otras palabras, se puede funcionar, él funcionó. Pero no funcionó como líder. Sí, funcionó. Visto en conjunto, funcionó como un líder inexperto, no como uno experto. No, funcionó como siempre había funcionado. Siempre había estado en vanguardia. Sería el último hombre en abandonar Rusia. No creo que su comportamiento sea chocante en él. Hay que ser prudentes para no llegar a un punto en el que veamos el diagnóstico como un elemento de incapacidad que, como sabemos, corresponde a personas incapaces de hacer cosas. Lo que pasa es que no piensa con claridad. Bueno, eso está bien si eres un soldado raso, pero si eres un general, es un gran problema. Tras debatir sobre las pruebas, ¿creen los expertos que el mariscal Ney estaba psicológicamente incapacitado para el mando? Creo que estaba capacitado. No creo que sea competencia de un psiquiatra decir lo contrario. Fue uno de esos hombres para todo. Los hombres buenos hacen el trabajo duro y se queman. Y quizás deberíamos preguntarnos si Napoleón estaba bien para servir en aquel momento, pero Ney, si fracasaba, sería el chivo expiatorio perfecto. Mi opinión es que durante la batalla, durante un breve periodo, sufrió la llamada fatiga común. que provocó esa estrechez de miras y le condujo a actuar como un soldado inexperto en lugar de actuar como un líder. En ese sentido, estaba sufriendo una alteración psicológica temporal que ahora llamamos shock del combate. El debate nos ofrece una perspectiva diferente sobre el papel que Ney desempeñó en el último acto de la batalla. En torno a las siete y media de la tarde, Waterloo alcanza su dramático clímax final. Tras marchar todo el día hacia el sonido de los disparos, los prusianos se han unido ya a los aliados. El tiempo se agota para Napoleón y su única oportunidad es utilizar su última y más preciada reserva. Lo único que le queda ahora es la guardia imperial, la guardia que nunca ha sido vencida. Son la flor y nata del ejército francés y con la estrategia adecuada todavía podrían haber ganado cuando parecía estar todo perdido. Solo va a implicar a la guardia imperial en el momento culminante de la batalla porque si la pierde, pierde el imperio. Así que cuando decide implicarla es el momento crucial. No hay vuelta atrás, tiene que ganar. Los momentos finales reflejarían los problemas que Napoleón tuvo que afrontar durante la batalla. Su artillería había fracasado contra las tropas aliadas protegidas por la pendiente opuesta y el terreno inestable. Los soldados que habían sobrevivido a tantos combates habían sido desperdiciados en ataques repentinos y descoordinados. Ahora, la guardia imperial, su última reserva, tendría que atacar en un terreno complicado, seleccionado por un experto de la guerra defensiva. Tras subir con dificultad por la embarrada pendiente, tuvieron que hacer frente a disparos a quemarropa, proyectiles y botes de metralla. Finalmente, en este último ataque crucial, Napoleón cedió el mando a un hombre que probablemente sufría el llamado shock del combate, el mariscal Ney. Napoleón solo podía observar con impotencia, mientras Ney, gritando y chillando, conducía a la columna hacia el denso humo que envolvía la loma aliada. Ruido, no se ve nada, adivinas el camino entre los obstáculos, te esfuerzas por avanzar sobre el barro. Es un movimiento muy desagradable el que tienen que hacer, pero son la guardia. Y a pesar de la descarga de metralla, a pesar del caos y de las dificultades, siguen adelante. Cuando los exhaustos franceses alcanzan la cima de la loma aliada, por un instante tienen la sensación de haber roto las defensas enemigas. Pero de pronto, el muro rojo de la infantería de Wellington se alza ante ellos en la pendiente opuesta. A menos de 30 metros, los mosquetes aliados no podían fallar. Más de 500 hombres de la guardia cayeron tras la primera descarga. Ni los soldados, ni la guardia imperial podían soportar tal potencia de fuego. Por primera y única vez en la historia, la guardia imperial napoleónica se desmoronó y huyó. Y cuando la guardia empieza a retroceder colina abajo, el ejército francés al completo se desmorona y empieza a retroceder. Y eso de hecho es el fin de la batalla de Waterloo. Con el fin de la guardia imperial, el imperio de Napoleón pasa a ser una leyenda y nace la nueva Europa, pagada con la sangre de casi 50.000 soldados franceses, aliados y prusianos, sobre las inclinadas y embarradas laderas de la loma de Waterloo. de la loma de Waterloo. de la loma de Waterloo. de la loma de Waterloo.